¿Qué tal? ¿Cómo estás? Del libro de John Maxwell, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Los líderes victoriosos tienen en común la incapacidad de aceptar la derrota. Para ellos es totalmente inaceptable cualquier otra cosa que no sea ganar. Y no te olvides que vos sos líder de tu propia vida. Que estés muy bien.